Ponme un aplauso para ahí y les escuchen ¿En qué nos habíamos quedado? ¿Se acorda? ¿En qué nos habíamos quedado? En la silla En la silla Señores, la verdad es que sigue complicado estar aquí en el escenario bailando, así que poderse pusieron un poco a ver Aquí les voy a cantar otra canción mientras la chica está se cantando en el vestuario Me voy a quedar en algo de Jalisco Estábamos en Jalisco, anterior al cuadro de Veracruz Y en Jalisco, si no más recuerdo, son dos señores Fernández, Vicente Fernández A mí me llamó Fernández Pedro Fernández Que no era Fernández, pero sí son Fernández porque llegó a Jalisco Si yo me fuera para allá también sería Rodrigo Fernández Entonces les voy a cantar una canción de Fernández A ver si les gusta esto A su señal también, muchachos, porque luego me dicen Ah, les voy a cantar hace como 5 y le hemos tocado una vez siempre Me hicimos El señor Ricardo Fernández, un burrito que le hizo El señor Ricardo Fernández El señor Ricardo Fernández El señor Ricardo Fernández que te das de mí, te juro mi vida, que pensando en todo esto me pasé la noche. Casi siento un río, ya lo sé, que tú te vas, y quizás no vuelve más, pero que estés así. Casi siento un río, ya lo sé, que tú te vas, y quizás no vuelve más. Casi siento un río, ya lo sé, que tú te vas, y quizás no vuelve más. Casi siento un río, ya lo sé. Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós. 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 No vuelvas jamás conmigo, deseo mi amor, que sepas también, que no me amas mi amor, que el lobo no es libre, que nunca podré, no hay inicio. No vuelvas jamás conmigo, deseo mi amor, que sea muy feliz, que encuentres amor, mi vida, que nunca me loco, te digan adiós, un día. No vuelvas jamás conmigo, deseo mi amor, que sea muy feliz, que sea muy feliz, que sea muy feliz. No vuelvas jamás conmigo, deseo mi amor, que sepas también, que te amo, que el lobo no es libre, que sea muy feliz. No vuelvas jamás conmigo, deseo mi amor, que sea muy feliz. No vuelvas jamás conmigo, deseo mi amor, que sea muy feliz, que sea muy feliz, que sea muy feliz. No vuelvas jamás conmigo, deseo mi amor, que sea muy feliz, que sea muy feliz.